Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy en camino, amor Canao' que yo quiero perdido Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis respetos a tu almohada Entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no te damos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no te damos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro, te lo llama, entiéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Voy a toque de queda, seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántico, sin filo automático, botamos del manual, estamos viajando el cannabis, siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale pom, 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 ponle carne a misas, son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom, 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 ponle fuego a misas, son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 espero tu control, vente, dame el gol. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama. Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir, nadina, yeah, yeah. Porque no me dio la gana, porque no vamos a dormir.